Personal de la Gerencia de Salud se hizo presente al Colegio Cartabio para inspeccionar los ambientes, ante la incomodidad y temor de los padres de familia por la presencia de plagas e insectos en las aulas. Hemos tenido la presencia de autoridades del área de salud, ha venido el biólogo Servio Valareso, él es responsable del área de medio ambiente de la unidad ejecutora de la provincia de Ascope. Entonces ha estado también aquí con el responsable del área de medio ambiente de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, porque causalmente hemos reportado este problema que hay de pulgas y que ya lo tenemos aproximadamente casi un mes o un poco más quizás. Bueno, ya hará dos semanas aproximadamente que la Municipalidad inició una fumigación aquí, se hicieron hasta tres fumigaciones. Después de estas tres fumigaciones, bueno, como que ha estado un poco tranquilo el ambiente, pero ya hace dos días nuevamente como que ha evolucionado la producción de estos insectos, ¿no? Entonces, este, el biólogo ha observado aquí el tipo de pulga y es una pulga de gato, es una pulga que se hospeda o que se aloja en los perros normalmente o en los gatos, ¿no? ¿Mascotas hay de acá en este colegio o de dónde? Bueno, el colegio tiene mascotas, pero también los padres de familia cuando ingresan aquí al colegio y los mismos estudiantes también ingresan con sus mascotas, ¿no? Bueno, pero la situación está en controlar esto, ¿no? El director indica que tras la visita se determinó la existencia de pulgas en algunos ambientes, sin embargo no pertenecerían a roedores, lo que descartaría la alerta de casos de peste bubónica. ¿No? Entonces, este, y, bueno, el problema aquí directamente de la institución educativa, se ha observado el tipo de pulga, no es una pulga de la rata o de ese roedor el que transmite la peste, felizmente no es ese tipo de pulga, entonces por ahí un poco tranquilos, pero sí es una pulga que nos fastidia, que nos pica y muchas veces si somos alérgicos, uno empieza a rascarse y te empiezan a salir la roncha por todo el cuerpo. Se temía mucho justamente el tema de lo que es la peste, ¿no, profesor? Sí, casualmente esa era también mi preocupación y el área de salud, ¿no? Felizmente se ha identificado y no es eso, pero de todas maneras ya hoy día están consiguiendo el antídoto en Trujillo y el día de mañana van a iniciar otra etapa de procedimiento de fumigación aquí en el colegio y nos han recomendado que sea en horas de la tarde porque en horas, como por ejemplo ahorita, donde el sol está así fuerte, como que estos insectos se esconden, se protegen, ¿no? Y no salen, ¿no? Entonces en cambio cuando el sol se oculta, entonces ya los insectos empiezan a salir, ¿no? Entonces es el momento en que uno puede fumigar y tener los efectos. Profesor, con esta plaga que ha habido, ¿ha habido algún inconveniente para que los alumnos escuchen sus clases normales? Bueno, algunos alumnos fastidiados, ¿no? Han tenido que salir a otros lugares, a otros ambientes de aquí del mismo colegio, ¿no? Entonces... ¿Todo el aula o informe? Claro, el aula completa en alguno de los casos, pero luego retornan, están tranquilos porque, bueno, ya pasa el sol, como les digo, el sol hace que, el calor hace que las pulgas pues se escondan y no salen, ¿no? Entonces, este... y probablemente estén alojados en este ambiente, en este espacio fuera de las aulas, porque el biólogo también ha entrado a las aulas y él opina de que dentro de las aulas no están las pulgas. Agustín Gutiérrez reconoce la necesidad de erradicar estos insectos, por lo que se fijaron fechas para la fumigación, comprendiendo la preocupación de los padres de familia. Aquí hay 10 aulas prefabricadas, ¿no? Pero la opinión que nos está dando es que en el interior de las aulas no están las pulgas, sino que los estudiantes, al llegar aquí a este ambiente, al ambiente que está alrededor del patio, es que ingresan con las pulgas porque las pulgas buscan el alimento, ¿no? Entonces buscan estar... hospedarse en alguien, ¿no? Los padres han estado bastante tensos con este tema, ¿no? Exacto, pero sin lugar a dudas, ¿no? Los padres han estado bastante incómodos, y quienes hablen también, porque hemos estado haciendo coordinaciones con el área de salud, con la municipalidad. Vamos a, paralelamente también, quiero hacer una campaña de limpieza aquí, con el apoyo de la municipalidad. La empresa también me ha apoyado con algunas herramientas, con palanas, machetes. La municipalidad, por otro lado, con su cargador frontal y el volquete, vamos a hacer una limpieza en todos los alrededores de la institución educativa. Bueno, ¿con esta visita a la conclusión, profesor? Bueno, ya el día de mañana se va a empezar este proceso de fumigación, y se va a hacer durante toda la semana, ¿no? Por ejemplo, si mañana viernes se hace una tercera o cuarta fumigación, de aquí el próximo viernes otra fumigación hasta controlar esta plaga, ¿no? ¿Pues sería entonces plaga entonces, profesor, o sería un caso remoto en todo caso? Bueno, son las pulgas que están alojadas aquí en el colegio, ¿no? Yo no, exactamente, en esos términos no los manejo muy bien, ¿no? Los especialistas son los que manejan más esos criterios técnicos, pero lo que sí, en estos momentos sí tenemos a estos insectos, ¿no? Y que vamos a controlarlo, ¿no? Con el apoyo de las autoridades. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!